Al norte del departamento de Córdoba, en la bahía de Cispatá, a pocos metros del lugar donde fueron asesinados en enero dos estudiantes de Bogotá, hay un santuario de preservación de la vida vegetal y animal. Se trata de salvar los manglares que quedan en esta parte de la costa y que, para vivir, necesitan de agua dulce y salada. El manglar es un ecosistema muy productivo, pues alberga pescados, camarones y moluscos, entre otros. Algunos ganaderos, la expansión urbana y el desarrollo turístico son sus principales enemigos. Este hotel fue hecho sobre manglares hace 30 años. Hoy Córdoba es la región que mejor preserva sus manglares, que llegan a unas 10.000 hectáreas. Desde hace 7 años, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS, inició un plan de manejo sostenible de manglares con participación de la comunidad. Hay zonas donde está prohibido el corte de los manglares. Otras zonas tienen un ciclo escalonado de corte. Los manglares han desaparecido en amplias zonas del país por el corte y por ser rellenados, para dar otro uso a la tierra. Aquí, 367 mangleros han creado seis asociaciones comunitarias para preservar el manglar. La bahía de Cispatá tiene una alta biodiversidad. No es raro ver en un solo día nutrias, perezosos, tortugas morrocoi, micos titícabes y blancos y caimanes agujas. En este lugar, desde hace 7 años, Giovanni Ulloa, experto en cocodrilos a nivel mundial, y su señora, han logrado salvar el caimán del Magdalena, o cocodrilos acutus, que aún está en la lista mundial de animales en vía de extinción. Los caimanes son cocodrilos que están amenazados por el tráfico ilegal de su piel. Colombia es el país más diverso en cocodrilos. De las 23 especies que existen, en nuestro país hay seis, seguido de Brasil con cinco. Para evitar el tráfico ilegal, se han vinculado a este programa de conservación 18 antiguos traficantes y cazadores, quienes hoy son los conservacionistas de la especie. Hace 30 años quedaban unos 50 caimanes del Magdalena. Desde hace cuatro años se han liberado cerca de 2.000 individuos como este, que en promedio tienen un metro 10 de largo, y que podrían llegar a 5 metros de largo al cumplir 30 años de edad. Este centro de conservación de cocodrilos es considerado el mejor de Sudamérica. Colombia es el país que más exporta pieles de babilla en el mundo, 600.000 pieles al año, obtenidas legalmente en zoocriaderos. El tamaño del comercio ilegal es desconocido. La CBS recibió sólo el año pasado 46.000 millones de pesos de regalías, y sólo dedica 100 millones para el mantenimiento de este centro. Por ahora, lo más importante es mostrar a estudiantes de todo el país, pero sobre todo de la región Caribe, la importancia de preservar los manglares y la fauna que los rodea para las generaciones futuras.